mis amigas mis amigos en algunas ocasiones tenemos que darles pues malas noticias como en esta ocasión de que falleció la gran actriz Lidia Aragón Lidia Aragón una persona a quien la vamos a recordar de un carácter muy fuerte ella más que participar en el cine fue una actriz de teatro y de telenovelas aunque sí tuvo la oportunidad de filmar varias películas algo que es muy interesante es que hay actrices que se identifican con cierto perfil de personaje en este caso ella casi siempre salió de villana aunque también tuvo algo de comedia pero principalmente la recordamos en las telenovelas y es casi siempre pues siendo la mala de la historia hoy le rendimos un pequeño homenaje a Lidia Aragón que fue de murió Lidia Aragón gran villana del cine y las telenovelas su nombre fue Lidia Isabel Aragón del Rivero actriz de cine televisión y teatro nacida el 22 de septiembre de 1938 en Cuautla Morelos tuvo una destacada carrera actoral de más de 50 años en los cuales logró desenvolverse en diversos medios la actriz estuvo casada en dos ocasiones primero con Enrique Soto con quien tuvo tres hijos Gabriela Enrique y Alejandro su segundo matrimonio fue con el editor Guillermo Mendizábal con él tuvo a su cuarto hijo Pablo Lili Aragón estudió la licenciatura en derecho en la UNAM también la licenciatura en literatura y arte dramático en la misma casa de estudios además cursó el taller de dramaturgia de Hugo Arguelles inició su carrera en el mundo del espectáculo desde muy joven participando en diversas obras de teatro de la universidad como el ritual de la salamandra divinas palabras los argonautas juegos de reinas y machos ya profesionalmente fueron muchas las obras en las que actuó algunas de las más destacadas son bodas de sangre y la casa de Bernarda Alba del dramaturgo español Federico García Lorca así como los monólogos de la vagina de la estadounidense Eve Ensler su debut en el mundo del cine fue en el año de 1964 en la cinta los recuerdos del porvenir este filme es una adaptación de la novela homónima de la escritora Elena Garró cinco años después de esta producción participó en otros dos largometrajes mi clan o la casa de los que ya no son una cinta de terror pionera de este género en méxico protagonizada por Sergio Kleiner elba aponte y felipe del castillo y alguien nos quiere matar filme de acción y comedia con angélica maría guillermo argüelles los hermanos alejandro y marta aura y carlos bracho en 1970 incursionó en el mundo de las telenovelas actuando en dos producciones el mariachi y angelitos negros remake de la película de 1948 dirigida por joselito rodríguez quien curiosamente también había estado a cargo de la dirección de la cinta original en 1972 participa en otra dupla de telenovelas nuevamente con papeles menores mis tres amores y las fieras aunado a sus actuaciones en el cine y las telenovelas durante los 70 también colaboró como guionista de historietas en diversas publicaciones de la editorial posada como duda en 1971 y profesor planeta de 1974 trabajó en muchos programas televisivos como qué nos pasa la rosa de guadalupe mujeres asesinas y otros más un aspecto por el que trascendió en la industria del entretenimiento mexicano es que ella casi siempre fue caracterizada como la gran villana algunas de las telenovelas en que participó son abrázame muy fuerte del año 2000 velo de novia del 2003 rubí del 2004 la esposa virgen del 2005 esperanza del corazón del 2011 amores verdaderos del 2012 hasta el fin del mundo del 2015 mujeres de negro y simplemente maría del 2016 por amar sin ley del 2019 y vencer el miedo del 2020 entre muchas más en el cine la recordamos en el jardín de tía isabel de 1971 el payo de 1974 la mujer perfecta de 1977 la güera rodríguez de 1978 veneno para las hadas de 1984 agarrote limpio de 1989 ciudad sin ley de 1990 entre muchas cintas más a lo largo de su extensa carrera artística recibió varios reconocimientos pero lily aragón también supo hacer reír al público incluso recibió el premio a la mejor comediante del año en 1994 y en el año 2016 obtuvo el premio otorgado por la cámara nacional de la mujer en reconocimiento a su larga carrera otro de los aspectos por los que es recordada es por su paso por la política ya que desde el 2004 hasta el 2006 fue diputada en el congreso de la reunión además se desempeñó como presidenta de la asociación nacional de intérpretes entre 1995 y 2001 fue secretaria del interior y exterior de la anda entre el 2002 y 2006 y secretaria general del sindicato de la anda entre el 2006 y 2010 el día de ayer la anda notificó a los medios el fallecimiento de la actriz lilia aragón a los 82 años de edad en cuernavaca morelos descanse en paz la gran actriz lilia aragón el 2 2 ¡Gracias!